No sé qué hacer ahora Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto Y depende de ti descubrirlo Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona Encuentra el amor en lo que hace Todos los males vienen del mismo lado Y me refiero a asesores del Estado Seguiremos imparables en Ciudad de Rap Somos alcaldes, de aquí no nos baja nadie Así que cállate, no daremos opción a competición Lo siento si te falta el aliento Hace tiempo que no miento Y que lo que intento es seguir insano Agarrándote por las caderas con mis manos Haciéndote de todo, desnudos en mi cuarto Pasando de lo puro a lo degenerado En cuestión de minutos, aunque pasen segundos Los acorto y me los guardo como la chusta de un petardo Carrier me dice que pare, baja y se lo pase Lo único que no pasa aquí es mi vida La antagonía Puedo ser feliz, aunque a veces se me olvida Por culpa de fría, encrucijada mía Ya no te llamo tía De lo que no me olvido es de llamar a tu amiga María A ver si se pasa y me hace compañía Los únicos a los que no les hace gracias a la policía Una mañana más, con el viento pegando en mi cara Dando ya al liado una última calada Ramas enredadas entre blancas sábanas Parece que mi cuerpo quiere exhalar mi alma Pero que más da Disfruta lo que folles Ahora hay cuatro perros para ladrar a sus cobardes Por tu bien corre Y no llames a nadie, acabarás mal parado Si no tienes dotes De la ciudad del cierzo Son estos cuatro perros con el cerebro bajo cero Tirando de ingenio Aunque nos cueste Seremos solemnes recordar lo que decimos Sin creer en el destino Yo aquel harrier diseñando estructuras No me falta el aire y Michael Jackson me la pone dura De aquí soy el mejor y a cada año más mayor No sueno hardcore, más bien sueno señor Como Neruda El bombo y la caja te rajan Y te abruman en tarimas Necesitas tilas porque te fuman Y genero en filas rimas tranquilas Que te desnudan y generos viajero Porque vengo de la luna Si siempre hacéis lo mismo No eres listo, me pispó Ten visto como risto Mejí de crítica dura Toma un puto voz Al sonas, toma Alte falta sal Sonando banal y trivial Normal que siempre me aburra Si no hay duda En la escritura estás falto de ayuda En el deporte de rapear Solo la rima se suda Ahora compara tu mentalidad infantil Con la mía juvenil Pero ya casi madura Si soy uno entre mil Mi rima de marfil versátil Con mi misil de metáfora febril Y sin censura Temperatura sube Hasta arriba de las nubes Cuando solo al pop alude Es porque eres un postura Si no hay cura Me abruma semejante tortura Escucho esa mierda Y me hundo en la amargura El hip hop me echa la cuerda Que impide que me pierda En la senda de madre natura Por fortuna estoy en la ciudad del cierzo Son estos cuatro perros Con el cerebro bajo cero Tirando de ingenio Aunque nos cueste Seremos solemnes Recordar lo que decimos Sin creer en el destino Con la arrogancia de lo gambo Ya de huello a por ti Con tres líneas afiladas duras Como el marfil Yo guardo dentro el diablo Como hijo y padre Murdoch Pero es espinosa El apellido que el uso Y como barrio en el lago rápido No hay quien me pare Pero como Zumi La velocidad nueve No hay quien me frene Un relampago es mi estilo Y azul mi rayo Y así te pones Y me alcanzas Sentirás mi pene Bruce Wayne es mi alter ego No por ser el caballero Es por ser oscuro Y alojar mis rimas en tu culo Seré todo lo que me imagine Ya que no dejo que mi potencial mental amaine Que descaiga Que se apague Ya que no soy de metropoliso Y de la ciudad del cierzo Son estos cuatro perros Con el cerebro bajo cero Tirando de ingenio Aunque nos cueste Seremos solemnes Recordar lo que decimos Sin creer en el destino 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 Destino